Ya, oye, de nuevo platicando con el espejo Mira a alguien pero no agarra mis consejos, ya Mi mente dice panza pero siento que me aleja Miré un futuro bueno recordando mi condena No aprendí yo cosas buenas pero si lo que envenena Decirle a mi nene padre que valió la pena Y no, no demuestran lo que quieren Sé que lo bueno se muerde Que el amor que tú prefieres todos sufrimos igual Todos buscan los placeres cuando el amor ya se muere Pero saben lo que tienen, lo bueno acabará No demuestran lo que quieren, sé que lo bueno se muere El amor que tú prefieres todos sufrimos igual Todos buscan los placeres cuando el amor ya se muere Pero saben lo que tienen, lo bueno acabará No preguntes cómo se encuentra mi barrio en estos tiempos Nada sonará perfecto pero tiene que pasar Sé que no somos perfectos y te lastimes lo siento Pero siento cosas que nunca a ti te pasarán Pasar la vida solo sé que el tiempo no controlo Pero ya van varios años y no miro ni a mamá Siempre camino yo solo pensamiento nunca borro No confío en ti, homi no confío en su amistad Siempre digo lo que pienso, mis tristezas le confieso Mi palabra tiene peso pero en ti dejo de confiar Estoy hablando con mi espejo poco a poco le confieso Que todo lo que es viejo me está doliendo más Dile que valió la pena cuando el tiempo es condena Que no deje de soñar Y no, no puedo más Sé que de la vida las caídas aprendí Soy el mismo diante que no sonríe feliz Y no, y no, no puedo más Sé que de la vida las caídas aprendí Soy el mismo diante que no sonríe feliz Buscando lo que quiero no me importa si yo muero Si vivimos un infierno y lo bueno faltará Y si busco la manera de que todos aprendieran A vivir a mi manera pero eso no se podrá Pensamos diferente subconsciente o consciente En lo que tú sientes nos respondemos igual Ahora digo lo que sientes que no pasa de repente Lo siento y no lo sientes pero el miedo por igual Las flores se marchitan, seca el tiempo, huele y quita La muerte no se evita como un viejo sentirá Como un viejo me decía las caídas aprendía Pero yo ese día y los golpes se han tirado Y no, no puedo más Sé que de la vida las caídas aprendí Soy el mismo diante que no sonríe feliz Y no, y no, no puedo más Sé que de la vida las caídas aprendí Soy el mismo diante que no sonríe feliz Y no, no puedo más Sé que de la vida es el mismo Sé que temo más Sé que de la vida es el mismo